Lo que no me gustaría para mí Si me decías, me recuerdas, espero que sea muy buena La ambición, el amor que dejaste en mi mampera Si en tu día fui metido, ahora soy testigo No quiero dejar de nada a tu cintura A ver, tres solitos conmigo Mi corazón está lleno de petazos Te encargaste de hacerlo mil pedazos Mi corazón está lleno de petazos Te encargaste de hacerlo mil pedazos Y aunque digas que no, no solo fue mi error Y aunque digas que no, no solo fue mi error Cuidaré lo vivido, estoy muy bien y convencido De no volver a mirar atrás Ni cometer los mismos errores otra vez Para mí fue suficiente, espero que lo pienses Con la señora gente que te quiere Siempre todo vuelve Mi corazón está lleno de petazos Te encargaste tú, te encargaste tú Te encargaste tú, te cerro mil pedazos Mi corazón está lleno de petazos Te encargaste tú, te cerro mil pedazos Mi corazón está lleno de petazos Y yo se muestra la cosa como son Y yo se muestra como son Y yo creo que lo mismo es mi alma Y hasta mi corazón Y solo me quiero tratar de recordar Solamente recordar y aceptar que ya no me quieras Sé que es difícil que no tengo que aceptar Porque esta vida es tan dura para siempre Y lo único que es que diré que te amo Mi corazón está lleno de petazos Te encargaste tú, te encargaste tú, te cerro mil pedazos ¡A los brazos! ¡A espaldas arriba, muchachos! ¡No pensando en ti! ¡A hacer que contigo! ¡Soy espectaculares! Con mi corazón, me encargaste tú, te cerro mil pedazos ¡No quiero comentar no��이 a ti es! Muchas gracias Dec securities con dirles que ahí a ti es Gracias ¡Arriba! Coke Mi corazón Muy bien, más fuerte Mi corazón ¡Nicos! ¡Chao! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Hasta la próxima!